Si yo lo colo, a donde vaya, estará presente El orgullo de mi pueblo, de ganado la libertad de ver Se lo dedicamos a Chucho, tocando el bombón con emoción A firme el ser, a firme el ser Se viene Albo Campeón, Albo Campeón, Albo Campeón Se viene Albo Campeón, Albo Campeón, Albo Campeón Se viene Albo Campeón, Albo Campeón, Albo Campeón Se viene Albo Campeón, Albo Campeón Si yo lo colo, a donde vaya, estará presente El orgullo de mi pueblo, de ganado la libertad de ver Se lo dedicamos a Chucho, tocando el bombón con emoción A firme el ser, a firme el ser Se viene Albo Campeón, Albo Campeón, Albo Campeón Se viene Albo Campeón, Albo Campeón, Albo Campeón Se viene Albo Campeón, Albo Campeón, Albo Campeón Se viene Albo Campeón, Albo Campeón Si yo lo colo, a donde vaya, estará presente El orgullo de mi pueblo, de ganado la libertad de ver Se lo dedicamos a Chucho, tocando el bombón con emoción A firme el ser, a firme el ser Se viene Albo Campeón, Albo Campeón, Albo Campeón ¡Se viene Albo Campeón, Albo Campeón, Albo Campeón! ¡Se viene Albo Campeón, Albo Campeón!